a un joven sospechoso allá en Tancítaro, Michoacán. En la información que brinda la voz de Michoacán sucedió la tarde del domingo. Momentos y zozobra, así como tensión, vivieron pobladores de Tancítaro y elementos del llamado ejército mexicano. Estos de la Sedena patrullaban una terracería del mencionado municipio, donde marcaron el alto al conductor de una camioneta de color guinda, que a decir de los pobladores era un delincuente conocido en la zona. Al parecer, según lo que se tiene registro de información extraoficial, podría integrar el grupo de los Viagras, quien no se detuvo y por el contrario imprimió mayor velocidad hasta internarse en un predio de su familia donde bajó y corrió para escudarse con ellos. Pues bueno, ante ello los militares ingresaron al inmueble sin ninguna orden judicial, decían los familiares. La familia comenzó a discutir con los soldados reprochando su actuar, ya que a decir de ellos estaban cometiendo supuestamente un atropello. Sin embargo, comenzaron a golpear a los elementos y estos se defendieron, cosas que no esperaban y los hombres escudaron con las mujeres. Pues así, miren compas, yo tengo que decir algo. Sí, lamentablemente cuando se hacen este tipo de operativos no los hacen de manera adecuada, tienen que llevar una orden. Es importante las órdenes emitidas por un juez porque, miren, a lo mejor dice, sí, me está mandando el comandante supremo o mi comandante de la zona o mi sargento o lo que sea, por las acciones que ahorita pues está sucediendo en Michoacán tras las situaciones de riesgo que ocurrieron en distintos municipios, sobre todo de Tierra Caliente. Y hay que recordar que Tancitaro es una región donde tiene mucha presencia del aguacate, pero también pues ahí hay mucha colusión de la supuesta policía comunitaria o supuestamente la que protege a la gente, que más bien protege el aguacate, no protege a la gente, y con los viagras. Entonces, la gente dijo, sí, esta persona, al que estaban persiguiendo, sí es un integrante de un grupo delictivo que obviamente pues sí son de los viagras, porque ya tenemos ese conocimiento. Pero se escudan con eso y precisamente por eso se les escapa y el ejército no quiere desarticular al grupo criminal de los viagras. No solamente en Tancitaro, sucede en Buenavista, en Apatzingán y en otras partes, como también llega a suceder con Cartel Jalisco, con los templarios, con la familia michoacana. Pasa lo mismo. Lamentablemente necesitan, y tenemos que decirlo para que se hagan las cosas bien, una orden de poder hacer detenciones, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer legalmente. Por situaciones que han estado pasando, compas, y que lamentablemente luego los retenes, pues solamente es una trampa de los grupos criminales. Yo sé que piensan diferente, hay gente que se va a los extremos, la verdad, por eso luego los llego a borrar, por eso los llego a bloquear, no les hago caso, porque creo que no están entendiendo cómo se deben de hacer las cosas. Y no es que yo sea experto, es que ya llevo mucho tiempo analizando lo que han dicho expertos en seguridad, y ustedes lo pueden checar, ya sea con periodistas como Oscar Balmen, o como David Saucedo, que es experto en seguridad nacional y seguridad pública. Entonces, si no escuchan lo que dicen los que conocen de esta situación, pues jamás van a entender lo que sigue pasando allá, por ejemplo, en Michoacán.